Mi pana se prendió en rumbón, vámonos pa' acá se echaron caballero que esta noche se siguió papá, vámonos, 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 vámonos. Ya viene anocheciendo, estamos en el altar, preparando protecciones, hoy vamos a trabajar. Con él estamos reunidos, para empezar a invocar, a espíritus de mi gente, como hoy van a bajar. Ismael Urbana, Ismael Urbana, Ismael Urbana. Imite a varios hermanos, materia es universal, fumamos varios tabacos, para empezar a llamar. Se sienten todas las fuerzas, para empezar a transportar, ya puse todas las velas y bebidas no faltarán. A Pedro Sánchez, a Pedro Sánchez. Ya vienen con su tumbao, pa' ponernos a charlar, trayéndonos sus mensajes, de que vamos a cuidar. Te hablan de cosas buenas, te van a aconsejar, pa' dejar el mal camino, tenemos que hoy cambiar. Es Luis Virgüez, es Luis Virgüez. Le pedimos a la madre, a la corte celestial, para que los purifique, y siempre puedan bajar. Pues son la corte malandra, a su servicio bajarán, donde usted los invoque, ellos siempre van a estar. Con el chamo, con el chamo, con el chamo, con el chamo, con el chamo. Con quien hablaremos hoy? Con Ismael Urbana, de Ján. El del 23 de enero, con Luis Virgüez. Espíritus de mi gente, el chamo Antonio. Que hoy van a bajar. Ya con siete lunas. Que sienten todas las fuerzas. Hace el chamo, brancas. Ayudando a gente buena. Pedro, Pablo, Quiñones. Ya puse todas las velas. Ay, a mi bequita. Con su tumbao y sonrisa. Que me quise a bequita. Música. Música. Música Se viene la pastora El chamo Carlos Miguel Ya viene con su tumbao El chamo Caldera De vida no faltará Para el chamo querido Te habla de cosas buenas El chamo Galán Le pedimos a la madre Por el chamo Luis Sánchez Que siempre puedan bajar Elisa me verá Hoy son la corte malandra Danza Marerita Y yo siempre van a estar El chamo sin menear Lai, 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 lai Lai, 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 lao Lai, 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 lai Lai, 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 lai Hoy agachamos En el portal nos vemos Música Gracias por ver el video.